Muy buenas noches con todos, bienvenidos al curso de diseño 2D. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de esta materia. Bien, como siempre, iniciamos primero abriendo la aplicación de CorelDRAW, ¿de acuerdo? Luego de ello, vamos a proceder a ir al menú Archivo, Nuevo, Control-N. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo documento en blanco. Ustedes pueden elegir de antemano la medida que sea de su agrado, tenemos una variedad de medidas, pueden elegir la medida que ustedes mejor prefieren, ¿de acuerdo? Bien, ello es lo primero que tenemos que hacer siempre que vamos a trabajar con Corel. Bien, entonces vamos a proceder a guardar, ¿de acuerdo? Nuestro archivo de Corel, en este caso, lo vamos a llamar justamente, señalización. Señalización, ¿listo? Guardado ello, nuestra señalización, vamos a agregar la respectiva imagen que vamos a trabajar, que ustedes ya lo tienen, es de la semana 1, ¿de acuerdo? Esta es la imagen que vamos a trabajar, esta señalización. Bien, como ya sabemos, incorporamos la imagen. Paso número 1, paso número 2, como recomendación, ¿ok? Se tienen F4. ¿Qué nos permite hacer F4? Poder tener la visualización completa de la pantalla o más cerca del diseño que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, para ello les recomiendo pulsar F4. Ok, vamos aquí a podernos acercar al diseño que vamos a interactuar. Ya está. Ahora sí, ello continuamos con F4. Repito, siempre, de vez en cuando, cada unos minutos, estar guardando lo que se realiza para no perder así el trabajo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar primero con esta letra E, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a usar es la herramienta rectángulo, ¿de acuerdo? La herramienta rectángulo es la que vamos a trabajar para poder interactuar justamente con lo que nosotros realicemos o vamos a diseñar en este caso. ¿De acuerdo? Herramienta rectángulo. Se llamamos herramienta rectángulo F6. Nos acercamos un poco, si es indispensable, con el rodillo del mouse. Damos un clic y generamos por aquí nuestro respectivo rectángulo. ¿Ok? Ya está. Ahora, si queremos diferenciar por respecto a lo que hemos dibujado por lo que está detrás de la imagen de muestra, recomiendo, de igual modo, darle un color. Puede ser este verde fosforescente. Por ejemplo, en el caso de que ustedes encuentren una versión anterior al Corel, con el clic derecho, base y sobra. En mi caso, me sale un breve menú contextual en el cual me da a decidir color de contorno o de borde o relleno. Bueno, yo sé solamente el contorno, así que tengo que seleccionar el contorno y recién procede mi solicitud de cambio. ¿De acuerdo? Listo. Le cambié el contorno y si aún así no se distinguiera, puede ser que a lo mejor no se ve, ¿no? Bueno, vamos a cambiar acá para diferenciar, poner un poco más de grosor y ahora sí pueden ver ustedes, ¿sí? El color. O a lo mejor un rojo porte más. Creo que no fue buena idea el rojo. El amarillo a lo mejor que sí. Bueno, el color que ustedes desee, acá lo importante es distinguir lo que uno tiene. Ahora, tomar en cuenta lo siguiente. Una vez que he diseñado, está aún presente la herramienta rectángulo. Se puede ver aquí. Pero a lo mejor ya no queremos más herramientas rectángulo. A lo mejor que sí. A lo mejor que no. Bueno. Si es el caso, vamos a suponer que por el momento todavía no quiero otro rectángulo dibujar o diseñar. O agregar o apuntar a lo que tenemos. Entonces, quiero dejar la herramienta rectángulo y seleccionar algún objeto. ¿De acuerdo? Y no solamente esto funciona con rectángulo. ¿De acuerdo? Puede ser que estamos trabajando con cualquier herramienta y ya no queremos esa herramienta. Y en vez de ir hasta la herramienta de selección. ¿De acuerdo? A lo mejor estamos concentrados en lo que estamos diseñando. Estamos dibujando. Necesitamos ordenar algo porque estamos en el pendiente. ¿Cuál va primero? ¿Segundo? ¿Qué ponemos? ¿Qué mejoramos? ¿Qué cambiamos? Etcétera de cosas, ¿no? Y no queremos hacer ello. Entonces, la manera sencilla es presionar la barra espaciadora. Listo. Ya está. ¿De acuerdo? Barra espaciadora. Ahora, lo que hacemos es siguiente. Seleccionamos este rectángulo. Lo vamos a movilizar para la parte inferior. Tomar en cuenta algo. Cuando lo movilicemos. Entonces, con el clic izquierdo, permite mover. Excelente. Pero la intención no es mover. La intención es duplicar. Entonces, moviendo, deslizándonos con el clic izquierdo, vas a agregar, apuntar, clic derecho. ¿Y qué pasó? Haz tu clic derecho. Repites el proceso. Tradicionas. Lo vas a trasladar. ¿De acuerdo? Y clic derecho. Ahora, acá hay un breve detalle, un ligero detalle. ¿Cuál es? Que este rectángulo está mucho más salido de la medida que necesitamos, ¿no? Entonces, clic en el nodo, que es este rectángulo. Y lo llevamos por acá. Y listo. ¿Estamos? Listo. Hemos logrado que tenga esta misma medida. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a clickear y bajar un poquito ello de aquí. Un poquito más. Me parece que uno de los lados no está tan igual. Pero no importa. Lo dejo ahí. Y voy a hacer lo siguiente. Miren. Puedo tomar uno de los rectángulos a su vez. Volverlo a duplicar nuevamente. Darle clic derecho. Nuevamente, voy a tomarle de sus nodos, que son estos cuadraditos que tienen a su lado. Y ajustarlo a esta medida de la silueta que va a tener. Ok. Le voy a cambiar de color para que se diferencie lo que estoy haciendo. Ahí va. Y lo siguiente que voy a hacer es esto. Voy a tomar y lo voy a expandir un poco más por aquí. Y esto un poco más para acá. Para la parte inferior. Listo. Listo. Ahora, si ustedes ven que tengo uno, dos, tres, cuatro rectángulos. ¿No? Uno vertical, tres horizontal. Bien. Para comenzar la dinámica, ¿qué vamos a hacer? Es ponerle un color diferente a cada rectángulo. ¿De acuerdo? Un color diferente. Porque quiero que ustedes entiendan qué es lo que voy a revisar a continuación. ¿Sí? A este le pongo el verde fucuerecente. Ya está. Lo primero que voy a hacer es esto. Voy a seleccionar este rectángulo. Por aquí creo que está muy, muy fuerte este color. Acá está un poco más opaco. Listo. Bien. Voy a seleccionar. ¿Ok? Ves que he seleccionado dicho rectángulo. Voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Clique uno. Presiono la tecla Shift. Es una flechita que está sobre la tecla Control. Derecho e izquierdo es igual a Shift. Shift y presiono el siguiente objeto. ¿De acuerdo? Entonces debería tener los dos objetos seleccionados. A ver, nuevamente repito. Uno. Shift y el segundo objeto. Ya está. Seleccioné los dos objetos. Tanto el que está verticalmente como el que está horizontalmente. ¿Con qué objetivo? De hacer lo siguiente. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Miren, vamos a ir a objeto. Objeto Alinear y Distribuir. Y vamos a seleccionar la opción de Alinear y Distribuir. O el atajo de teclas que vemos. Control, mayúscula, mas A. Un dato que quiero que ustedes se den cuenta. Si vemos aquí en la opción de Alinear y Distribuir. Hay un pequeño check. Un visto bueno. Al lado izquierdo. ¿Qué informa este check? Que está al lado izquierdo. Que la opción de Alinear y Distribuir ya está habilitado. Está aquí. En mi caso. Si ustedes no tuviesen. Vale. Dilen clic. Adelante. Y van a aparecer su ventana de Alinear y Distribuir. Entonces, repetimos. Seleccioné el rectángulo vertical. ¿De acuerdo? Que es uno de los que necesitamos. Shift. Y el rectángulo que está acá al lado. Luego, lo voy a alinear. ¿De acuerdo? Voy a alinear ello. Es algo muy sencillo que estoy diciendo. Pero quiero que se interprete. ¿Para qué sirve? Tengo este rectángulo. Y tengo este otro rectángulo. ¿De acuerdo? Esto es lo que estoy seleccionando. La intención es la siguiente. Quiero que esto se alinee. Para este lado primero. ¿Ok? Voy a cambiar el color. Porque si no. No se va a interpretar bien. Lo que quiero decir. Ahí va. ¿Ok? Selecciono el objeto. Ya está. Y esto es lo que quiero. Quiero que se alinee a este lado. ¿Qué lado es? Lado izquierdo. Con referencia al objeto. ¿De acuerdo? Y acá viene otro detalle. Que también quiero acuntar. Son detalles importantes. Que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es el siguiente detalle? Tú vas a alinear el objeto. Que tienes acá. Digamos que este objeto se llame A. ¿De acuerdo? Como ejemplo. Vamos a decirle. O asignarle. Vamos a denominar. Que es el objeto A. ¿De acuerdo? No es tan ética. Es el objeto A. Es un ejemplo. De cómo denominarlo. Y este es el ejemplo. Verde. Ejemplo. Corrijo. La forma E. ¿De acuerdo? Dos variables. Dos vocales diferentes. A, E. Ahora. Si tú quieres alinear el objeto E. El E se ajuste a A. Primero seleccionas E. Y al final seleccionas A. ¿De acuerdo? Al hacer este proceso. ¿Qué sucede? El que va a regirse es. Que E se va a acomodar a distancia de A. Fíjate. A ver. ¿Cómo es E? Como que E y A. Vamos a poner acá. Que A es rojo. ¿De acuerdo? Y vamos a crear otro rectángulo. Como ejemplo. Que sea. Este tono. Yo quiero que este azul. Que está por aquí. No importa donde esté. Se ajuste al rojo. Selecciono primero el azul. Que es el E. Shift. Luego el rojo. ¿De acuerdo? Primero azul. Después el rojo. Alineo a la parte. De. Como no es acá. Que dice. Alinear a la izquierda. Clic. Y mire qué pasó. El azul. Se dio. Y se alineó a la izquierda. Del rojo. Rojo. Y se movió. Nuevamente. Seleccionamos el azul. Shift. Y rojo. Ahora. Quiero que el azul. Se acomode a la parte superior. Del rojo. Busco la opción superior. Y el azul que fue. Se acomoda a la parte superior del rojo. Entonces. ¿Qué llevamos con esta conclusión? El que manda. O el que. Va a poner el lugar. De quien se va a ubicar. Es el último que ha seleccionado. En este caso. El segundo. ¿De acuerdo? Cambiamos el contexto. Vamos a poner el azul por aquí. Ahora. Yo quiero que el rojo. Seda. Y se acomode. De acuerdo al azul. Primero seleccione el rojo. Luego el azul. Quiero que el rojo. Se acomode. La parte inferior. Con respecto al objeto azul. Busco la alineación inferior. Y el rojo cede. Y se alinea a la parte inferior. Que el azul. Determina. Que es la posición. Luego. Puedo alinearlo. Al lado izquierdo. Y como vieron. Cede. Se va ahí. ¿De acuerdo? Ahora. Ustedes dirán. Conforme. Entendido. Pero yo quiero que el rojo resalte. Seleccionas el rojo. Clic derecho. Voy a borrar. Estas anotaciones. ¿De acuerdo? Para no confundirnos. Por estas anotaciones. Y ahora sí. Pues sí. El rojo. Anticlic. Y tengo la opción de ordenar. Si tengo varios objetos. El rojo está detrás de. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Objetos. Y quiero que se vayan delante de esos siete objetos. O uno. Dos. Tres. No importa cuánto. Pero delante de todos. Entonces. Seleccionas la opción. Hacia delante de la página. O control. Inicio. O. Si quieres ir delante de algún objeto. En especial. Simplemente. Delante de. Y dice. A ver. Quiero que el rojo esté delante de. Él. Y va delante del que tú. Indicas de manera personalizada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces. Repito nuevamente. Esto de alinear. Es útil. Para muchas cosas. Voy a cambiar de color. Para que no sea necesariamente de rojo. Puede ser un naranja. Y este azul. Puede ser un. A ver. Vamos a ponerle otro color. Este aquí. Ahora. Quiero que este color. Se alinee. Acuérdate. Lo que naranja diga. Naranja dice. Aquí va a ser el lugar. Y aquí te vas a alinear. Bueno. Selecciona primero el color. Que va a ceder. Chif. Y por último. El color que va a mandar la posición. Que es naranja. Yo quiero que este color. Se alinee al medio. De naranja. Entonces voy aquí. Y le busco. Y como ven. Se alinea al medio. De naranja. Ahora. Si tú deseas. Que se alinee. A la parte superior. Y media. A su vez. Que esté en el medio. Pero también superior. El recuadro. La forma. En forma que tengas. Entonces. Tú dispones. A que vaya a la parte superior. Del objeto indicado. Ahora. Si no te convence. Y quieres ver. Que este recuadro. Realmente está. En la parte superior. Clic derecho. Ordenar. Y más. Si quieres. Con esta opción. Si quieres. Delante de. Alguna opción en especial. Que puede ser esta aquí. Y listo. Puedes ver. Que se ha. Ordenado. Se ha. Personalizado. De acuerdo al objeto. Que tú has. Decidido. Justamente. Alinear. Y ordenar. ¿Correcto? Bien. Entonces. Quiero que después. Explicar. Esta breve teoría. Entendemos lo que pasa aquí. ¿No? Anticlip. Ordenar. Hacia adelante. Anticlip. Ordenar. Delante de. A ver. Delante de. El. Anticlip. Ordenar. Delante de. Ya está. Ahora. Lo siguiente que queremos hacer. No es únicamente ordenar. ¿De acuerdo? Porque esto no tendría mucho valor agregado. Mucho sentido. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. A ver. Aquí le pasó. Algo. Que siempre le recomiendo hacer. Y se me acaba de pasar de largo. ¿Qué es? El modelo principal que me vamos a tomar. Bloquearlo. Porque si no bloqueamos. Pasa eso. Quiero seleccionar para mover esto. Bueno. A buena hora salió. Pero si selecciono. A grosso modo. Así. Tiene que pasar. Pues acá se va a mover todo. ¿Se dan cuenta? Y yo no quiero eso. Entonces. La imagen demuestra. Bloquearlo. Ahora sí. Puedes seleccionar. Lo que tienes. Hacer un duplicado. Para hacer. La explicación. Como un ejemplo. Primero aquí. Exterramiento. Vamos a suponer que esto está por aquí. Esto está por allá. Y esto está más allá. ¿Vale? Todo está en desorden. Y quiero que salga una E. ¿Y cómo va a salir de este rompecabez una E? Sencillo. Selecciono. Y el que va a mandar el orden. Es el azul. Primero. Y segundo. Lo. Voy a seleccionar con shift. Al segundo. Y hago. Que este. Rectángulo. Se aline. A la izquierda. Y a la parte superior. Del. Azul. ¿Ok? Seleccionado. Aprovecho. Está seleccionado. Y mueve la herramienta que se llama soldar. Está aquí arribita. Esto aparece siempre y cuando tengas más de. Un objeto seleccionado. De dos a más. Soldar. Que hizo. Que todo se unificó. Igual este abajo. Clickeo. Shift. El segundo. Es. El azul. Le ordeno nuevamente. Ordenate a su izquierda. Y a la parte inferior de él. Y a su vez. Fusiónate con él. Parece una C. Repito. El primero. Cliqueo. Con el. Azul. Ahora le pido. Que se ordena la parte. Media. Del. En este caso. Que parece una letra C. Y a su vez. Que ceda. Y vaya. Pegado al lado. Izquierdo. De la C. Y por último. Remato. Con un soldar. Y viene. Que pasó. Así. De lo que no había. Se creó una E. Se dan cuenta. Que sencillo hacer ello. Muy bien. Vamos a poner en práctica. Esto mismo. Voy a borrar. Aquí. F4. Para centrar. Y vamos a trabajar. Ok. Uno. Dos. Primero. A la izquierda. Luego. A la parte superior. Y rematamos. Soldando. Clic. Segundo. El azul. A la izquierda. Y al medio. Remato. Soldando. El remate. Me refiero a terminar. ¿Cuál es? Es un término que se usa en diseño. Cuando tú. Realices una forma. Por ejemplo. ¿No? Tienes un rectángulo. Y te dice lo siguiente. Quiero que a tu rectángulo. Remates al lado izquierdo. Con un efecto de curva. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que hagas esto? Tomas aquí bien. Y hagas esto. Efecto de curva. ¿De acuerdo? Aquí. A ver. El efecto de curva sería. Por acá. Vamos a hacer este. Esta modificación. Y ahí está. Ahí está. Remato con el efecto de curva. Al lado derecho. Esto se refiere. El término de rematar. Que finalices. Que finalices. ¿Ok? Al lado que te dice. Un efecto de curva. Un efecto de curva ligero. Al lado derecho. ¿Sí? Ahí también. Es el ejemplo. A lo que determinó. Justamente el término. Es remate. Bien. Entonces vamos a culminar. Seleccionando primero este de aquí. Shift. Segundo. Y luego de ello. ¿Qué hacemos? Alinear a su izquierda. A la base. ¿De acuerdo? Y. Soldar. Ya está. Cambiamos de color de relleno. Y ahí está lo que tenemos. ¿Ok? Ahí está lo que tenemos. Ahora. Vamos al siguiente punto. ¿Qué tal? Si nosotros vemos. Pero aquí como que no convence. Esta parte de abajo. Que falta. Al lado le falta. Claro. ¿Qué tal? Excelente. Vamos a quitar el relleno. Voy a seleccionar el objeto. Le quito el relleno. Ok. Le cambio el color de contorno. ¿Y cómo modificamos? Vamos a poner. Ya está bien. Pero aquí como que falta. ¿No? Vamos a ver aquí. Falta. Ah bueno. Ahora que falta ello. Porque para ello. Nos vamos a ir con esta herramienta. Que se llama. Herramienta forma. ¿Qué permite hacer? Bien dice el contexto. Editar un objeto de curva. O de carácter de texto. Mediante de la manipulación de los nodos. ¿Qué son los nodos? Esto que vamos a sacar son nodos. ¿De acuerdo? Esto va nodos en términos de diseño. ¿De acuerdo? Porque existen nodos en términos de anatomía. De fisiología. Nodos también en términos marítimos. Es otro contexto. Nodos en lo que es diseño. Quiere decir los puntos. Que tomas una forma. Y lo puedes manipular. Y cambiar su estructura. Su dimensión. Su aspecto. Este es un nodo. Pero como vemos aquí. Este nodo. Puede estar por demás. No va ni bien. Bien suprimir. Bien clic derecho. Eliminar. O bien clic en esta opción. Que es igualmente. Eliminar. Que vemos aquí arribita. Sí. Y se elimina. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces. ¿Qué hacemos? Con estos nodos. Vamos a seleccionar con la herramienta forma. Atajo F10. Vas a sombrear. Estos nodos. Y vas a clickear así. Muy cuidadosamente. Y vas a llevarlo un poco a la parte inferior. ¿Sí ves? Se parejo. Tenía que faltaba un poco. Ya está. Esto de aquí. Me parece. Igualmente que esto no está un poco alzado. Me parece. Vamos a clickear aquí. Ahí está. Bueno. El detalle es que sin querer. Le cambié la orientación. Entonces lo cliqueo. Y. Lo puedo cambiar. ¿Ve? Con las fechas direccionales. Cómodamente. Ya está. Quedó. Muy bien. Vamos acá arriba a modificar. Acá es mucho más notorio. Selecciono ambos nodos. Fecha direccional. Lo voy aquí. Parejando. Puede ser que todo el modo se me vaya más de la cuenta. Y. Me salgo del punto. ¿No? No quiero eso. Ya está. Ahora voy por acá. Igualmente. Selecciono estos lados. Y lo voy parejando. Como se ve. Yo me estoy agregando más espacio. Siempre estoy trabajando estos puntos. En que es el rubito. Igualmente aquí. Selecciono estos dos lados. Un poquito a su derecha. Queda bien. Ok. Ahora vemos que por acá hay unos nodos. Hay varios nodos. Miren qué pasa con los nodos. Puedes hacer esto. Y la E deja de ser E. Y se convierte en cualquier cosa menos una E. ¿No? ¿Se dan cuenta? Miren. Se pone todo un desastre. Y no es lo que queremos. Seleccionamos. En una instancia todos los nodos. Que no nos es útil. Bye bye. Lo eliminamos. Y pasó esto. Que se convierte en una curva. Vamos a ver por qué. Clic por aquí. Esta curva. Ese es el detalle. Clic arriba. Y lo voy a alinear. Y ya está. Se arregló. Esto no debería pasar. Valga la aclaración. A lo mejor pasó porque estaba manipulando los nodos. No era necesario manipularlos. Elimino. Y ya está. Listo. Vamos a observar acá arriba. Estará bien. Faltará algo. Sobrará algo. Vamos a observar. Ok. Selecciono igualmente. Bajo un poquito. Y creo que estaba al tope. Está bien ahí. Listo. Una vez que he hecho ello. He manipulado los nodos. Procedo a bordar. Y le pongo el color. Que por efecto se le hace esto. De relleno y de contorno negro. Ya está. Ok. Y ahí se mide. Entonces. Vamos a tomar como un repaso. Miren. Cómo trabajar con ello. Tenemos un rectángulo. De cualquier relleno. N. Y queremos transformar este rectángulo. En una forma diferente. A lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Sí. Mire. Tenemos un rectángulo. Sí. Voy a explicar lo que hice aquí. Para que puedan entender ustedes. Mucho mejor. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos este rectángulo. Queremos convertirlo en un triángulo. ¿De acuerdo? No importa el tamaño. Puede ser más pequeñito. Más grande. Eso no. No importa. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro rectángulo. Puede ser un cuadrado. Al final de todo. Eso no va a cambiar de nada. Si quiere que sea más rectangular. No hay problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora. ¿Qué hacemos? Paso número uno. Como una retroalimentación de todo lo que hice. Primero. Clic derecho. Al hacer clic derecho sobre una forma. ¿Vale? Que decir un forma. Porque aún no estoy usando la herramienta pluma. Porque esto se puede hacer con pluma. Aclarando. ¿Sí? En un contexto. Un saber previo del tema. Se puede hacer con pluma. No estoy usando con pluma. Estoy usando una forma. Y como forma. Al darle clic derecho. Tienes un menú contextual con muchas opciones. Y una de estas opciones. Se llama convertir a curva. ¿Sí? Quiero aclarar esto. Convertir a curva. O a curvas. ¿Qué pasa si no hago esto? Quiero que esto quede claro. Si tú. Por inercia. Vas. A la herramienta forma. Y no has convertido a curva. A ver. ¿Esto qué hace? Miren. Hace esto. La pregunta es. Lo que quiero es convertir en un triángulo. Esto no tiene nada que ver con un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces por aquí no va el asunto. ¿Cómo sería? ¿No? Por acá no va el tema. Control Z. Por ello repito. Barra espaciadora para seleccionar. ¿Qué se hace? Pero clic derecho. Luego convertir a curvas. ¿Sí? Seleccionas el objeto y conviertes a curva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo primero que tú vas a hacer. Convertir a curva. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que vamos a realizar. Bien. Entonces. Una vez que tengamos nuestra forma. Que puede ser el tamaño. Color. Que ustedes quieran. Le voy a quitar el relleno. Y también. Yo les recomiendo. Cuando ustedes vayan a calar. Como he hecho aquí. Con esta E. Es esto. Poner encima y ponerse a calquear. Por decir eso. Se llama calar. Calquear. Bueno. Contexto general. Es similar. Depende del término. Únicamente que varía a la circunstancia del tema. Ahí sí les recomiendo trabajar con lo que es pluma. Que es el grosor. Que sea lo más delgado. Y del color que resalte. Para eso sí. Pero ya. Como ustedes dicen. Un trazo libre. Pues no hay problema. ¿De acuerdo? Puede ser un. Un grosor. Súper. Mega grande. Que no tiene nada de especial. O un grosor moderado. Que creo que se ve bien. ¿De acuerdo? Esto depende. El gusto de cada. Ahora. Si ustedes quieran cambiar de color. Hay dos opciones. Que quiero que quede claro. Porque este. Cambiar en los colores. Sería para todo. No solo para este tema. Para todos los temas. Y esto debe que quede claro. Cuando usan ustedes. Click. De hecho. Cambias lo que es el contorno. Confundir. Contorno. Borde. Esto funciona en todos los core. ¿De acuerdo? No recuerdo si en Illustrator funciona así. No recuerdo bien. Pero en core sí. Ese es un hecho. ¿Ok? 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 Y cuando usas un inverso. Que es click. Izquierdo. ¿Ok? El click principal. Cambias lo que se llama. Relleno. ¿Ok? Relleno. El relleno es todo lo que está en la parte interna. Todo lo que esté rojo. Todo lo que esté negro. Todo lo que esté blanco. Ese es el relleno. ¿Sí? El contorno es toda la silueta. Por decir. Esto es lo que vemos aquí. Que está flaquito. Y de color negro. Muy suave. Ese se llama contorno. Entonces. Si yo voy a cambiar el contorno. Elijo cualquier color. Pues empecé aquí. Click. Y cambio el contorno. A lo mejor no se distinga mucho. No hay problema. Ese es el contorno. Al fin y al cabo. Pues no suma. Ni descuenta nada. Acá lo pongo un poco más. Resaltante. Ahora hace un poco de rojo. Un poco de violeta oscuro. Voy a proceder ese cambio. Y bueno. Es el contorno. El relleno está. Sin relleno. Si acaso. No confundir. Una cosa es estar sin relleno. Otro muy diferente. Es que tú vayas el color blanco. Le es click. Derecho. Le pongas un contorno. O borde blanco. O por su efecto. Le pongas un relleno blanco. Con el izquierdo. Está con relleno. No se ve lo que está atrás. Yo no estoy trabajando con relleno. ¿Vale? Yo no quiero relleno. Contorno. Vas y sobra. Para el ejemplo. Una vez que tengas tu forma geométrica. De cualquier tamaño. Altura y anchura. Ahora recién procedes a darle click. Derecho. Click secundario. Anticlick. Al objeto. A la forma. Al diseño. Al rectángulo. La forma geométrica. O como tú lo quieras definir. Y aplicas esa opción. Como vuelvo a repetir. Que se llama. Convertir a curvas. ¿Sí? Repito. Si no aplicas. Convertir a curvas. Si no estás usando. Te pasas. Obvias este paso. Y directamente. Lo cual. Este paso no es recomendable. Vuelvo a repetir. Y vas a herramienta forma. Y quieres convertir este. Rectángulo. En cualquier objeto. Diferente. Y das un click. Como has visto anteriormente. Solamente procedes a hacer esto. Y repito. Voy a repetir nuevamente. Esto que está pasando. No quiero. Esto que está pasando. No es el objetivo. ¿Ok? Lo voy a tachar aquí. Porque esto no se quiere. Esto no se quiere hacer. Esto no se requiere. Entonces. La pregunta es. Entonces. ¿Qué se debe hacer? Primero. Retroceder. Control Z. ¿Ok? Lo primero que se tiene que hacer. Es. Anti-click. Es lo correcto. Y convertir a curvas. Esto es lo correcto. Una vez que lo has convertido a curva. Vas a la herramienta. Forma. Y ahora sí. Vamos a suponer que esto. Quiero que se invierta en un triángulo. El triángulo. ¿Cuántos lados tiene? Tres. Muy bien. Tiene que uno de acá arriba. Está de más. Suprimir. Presiona la tecla. O anti-click. Y eliminar. Y se fue. Bueno. Tienes un triángulo. Escaleno. ¿De acuerdo? Lo puedes transformar en un isósceles. De acuerdo al punto medio que le dé. A lo mejor no le di exactamente. Pero bueno. Hago la proporción. De que sea. O se le parezca. O se asemeje un isósceles. ¿De acuerdo? Puedes asemejarlo. De acuerdo al rayo que le des. A un ejilátero. Y bueno. Convertir la forma de triángulo. Que tú deseas hacer. ¿De acuerdo? Pero el punto que quiero hacer aquí. Dejando de hablar de triángulos. De forma geométrica. Es. Que cuando está convertida a curva. Puedes maniobrar cada puntito. Cada esquinita. Que se denomina nodo. Esto es un nodo. Si estos cuadraditos. Estas esquinitas. Es un nodo. Que puedes convertirlo. Por aquí. Por allá. Ahora. Vamos a suponer que quedó así. Tú gustas volver a tener tu cuadrado. Ok. Tomas cualquier lado. Que tú deseas. Le das un clic. Si te das cuenta. Voy a ponerle zoom. Para que se vea esto. Aparece un pequeño puntito. En el punto. En el lado. La línea de la recta. Que tú has decidido elegir. Darle el clic. Ok. Luego que tú has decidido darle el puntito. A donde tú quieras. Vas a darle anticlic. Clic derecho. Clic centenario. Otra vez. Y aparece. Este menú. Que se llama menú contextual. Que anteriormente usábamos. Para generar. O convertir a curvas. Ahora no se va a convertir a curvas. Si no. Lo que vamos a proceder a hacer. Es. Añadir. La pregunta sería. Ok. ¿Qué voy a añadir? ¿Qué voy a agregar? ¿Qué voy a complementar? ¿Qué voy a adicionar? ¿Qué más se va a incorporar? Ok. Vamos a ver. Añadir. Y si ven. Mágicamente. Aparece un cuadradito. Llamado no. ¿Cómo tienes la confirmación? Que es un nodo. Y no es cualquier. Punto. Sin razón. Que es ahí. Ok. Vamos a aparejar lo mejor posible. Porque no tengo un modelo. Para ser un cuadrado. Pero sí. Tengo un poco de criterio. Y miren que sin querer. Esto se está volviendo un trapezoide. Es un trapezoide. Pero tampoco queremos trapezoides. Bueno. Voy a tratar. De hacer. Un cuadrado. No sé que también se distinga. Pero voy a intentar hacer un cuadrado. Ok. Iré aquí a los detalles. Con las reglas. Pero no quiero complicarle a nadie la vida con ello. Pero acá tiene como que la forma. O la intención de ser un rectángulo. ¿De acuerdo? Por aquí va la intención. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahora ya no quieres un cuadrado. Quieres un pentágono. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Sí. Repites el proceso. Clic en el lado que tú prefieras. Clic. Ahora sí se vio. Que no se vio este puntito. Luego. Anticlic. Repites el mismo proceso. Ya repito. Que era convertir a curvas. Pero ahora vas a usar añadir. Luego que has añadido. Como le digo. Un pentágono tiene cinco lados. Sube un poco a la parte superior. Y tenemos lado uno. Lado dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿No? Parece una casita. Repetimos el proceso. Pero antes. Voy a seleccionar. Los dos. Nodos. Estos dos puntitos. Bueno. Parece una flechita. Un cuadradito. En la parte inferior. Para proceder a. Subir. Un poco. Tanto que puedes subir. Como puedes balancearlo. ¿Sí? Puedes así. Ponerlo a bailar. Eso queda al criterio de cara. Como es. Mi intención es que suba. Que suba esto. ¿Ok? Esto me parece que no está muy derecho. Que digamos. Bueno. Voy a tratar de enderezar un poquito ello. Me parece que no está muy derecho. Ahora sí. Parece que no está muy derecho. Bueno. Ahí está la intención. Luego vas a dar un clic nuevamente. Porque ya no quieres que sea un pentágono. En vez de pentágono. Que sea un hexágono. Clic derecho. Repites el punto. Añadir. Y a este proceso. Puedes volver a añadir. Y convertir otra forma. Que tenga más lados. Claro. Caso que tú deseas. Poner más lados. No es necesario. No es obligatorio. Ponerle tantos lados. Y hacer. Este cambio. ¿No? Tan radical. No es necesario. Es un ejemplo. Y quiero que ustedes vean. Que se puede hacer. Claro. Todo lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo. Ya. Miren. Convertir en forma geométrica. Ahora. ¿Qué tal si ustedes dicen. Ok. Muchos puntos. Muchos nodos. Quiero mi cuadrado. Y punto. Seleccionas todo lo que no quieras. Ok. Todo esto es de aquí. Y. Suprimir. O. Clic derecho. Eliminar. Y queda esto. Ahora ya. Y ahora. ¿Qué pasó? Esto parece. No sé. Una forma. Ovoide. Y yo no quiero esto. Claro. Entonces. Vamos a dar unas esquinitas. Y pasa esto. Y buscar. ¿Qué hice acá? A curva. No. No quiero curva. Por aquí. Repite a curva. Tampoco quiero curva. Repito por aquí. Y al fin. Sale la solución. Que se llama. A línea. A línea. No es de alinear. Lo que se vuelve todo. Una línea. Convertir. Esta curva. A. Línea. ¿De acuerdo? A. Línea. Clic. ¿Y qué pasó? Volvemos. A tener nuestro. Estimado. Valorado. Triángulo. Del principio. Se pueden dar cuenta. Repetimos el ejemplo. Si quieren nuevamente. Clic derecho. Clic derecho. Añadir. Y ahora se vuelve. En un pequeño. ¿Ok? Nuestro trapecio. Trapezoide. Etcétera. Lo que tú decías. Tienes cuatro lados. Repites otra vez. Y puedes hacer este ejercicio. Toda la vida. Porque esta es la herramienta. Que te permite formar. Y desformar objetos. Quiero que comencé con un cuadrado. Y el cuadrado ya es historia. Se vuelve en cualquier cosa menos un cuadrado. ¿De acuerdo? Y así puedes generar la forma geométrica que tú desees. Todavía no estoy trabajando con curvas. Lo quiero mezclar más con ello. Primero quiero que entiendan esto. Que puedes transformar lo que tienes. ¿De acuerdo? Listo. Procedo a borrar. ¿Y qué tal si hacemos algo similar con lo que es el elipse? Sí. Yo creo que bien con lo que hicimos con el cuadrado y el rectángulo. Repito lo mismo. Una vez que has diseñado. Y quieres dejar de tener la herramienta elipse. Porque te vas a pasar dibujando. Círculo de círculo de círculo de círculo de círculo. Y no quiero esto. No quiero hacer esto. Presionas barra espaciadora. Aquello que no va. Vale. Termina con suprimir. No importa eso. Eso es lo que importa. El objeto que tienes. Clic derecho. Convertir a curva. ¿Ok? Igual que el cuadrado. Repito. Presionas tu cuadrado. Barra espaciadora. Clic derecho. Convertir a curva. Ambos están convertidos a curva. Ahora recién vas a ir a la herramienta forma. O de manera más práctica presionas la tecla F10. Clic. Ya sabes que en el rectángulo se puede cambiar. ¿Qué pasa con el elixir? El elixir te proporciona cuatro nodos. Uno, dos, tres, cuatro. Vemos. Podemos hacer esto con el elixir. Mire. A lo que era. Mira lo que se convierte. Y podemos volver a transformar todo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A lo mejor no tiene ninguna forma parecida. Ahora sí parece un poco una manzana o algo así. O parecía una manzana. Bueno. Le puedes dar la forma que tú deseas. ¿De acuerdo? Entonces. Lo primero que quiero que entiendan. Desde un rectángulo. Desde un círculo. Puedes cambiar y transformarlo en cualquier objeto. Sí. Eso es lo primero que quiero que se entiendan. ¿De acuerdo? Es lo primero que quiero que se calte. Bueno. Volviendo al ejercicio. Tenemos nuestra pequeña E. Para no confundir a nadie. Voy a tomar la E. Lo voy a poner acá a un ladito. Lo dejaré ahí a esperar. ¿Ok? Espéramos ahí. No se vaya a ir. Lo siguiente que vamos a hacer. Es crear esta pequeña. Línea. Esta pequeña más que línea. Esta barra. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Vamos a tomar la herramienta rectángulo. Y así de simple. Mire. No nos complicamos la vida. Tomamos rectángulo. Y buscamos una proporción. Pues que sea ahí. ¿De acuerdo? Así de simple. Busco rectángulo. Y lo creo. Y para no marearnos. Le pongo un relleno. Con clic. Izquierdo. Ya está. Lo único que he hecho es crear un rectángulo. Como hemos estado haciendo. Decirme la clase. Y punto. Ahora esperamos. El rectángulo y esto no se parecen en nada. Claro. Pero ¿qué tal si hacemos esto? Miren. Voy a acercarme un poco. Voy a clickear nuevamente el rectángulo. Otro clic. Y ya se encuentra. En las esquinas. Aparecen unas flechas. Unas flechas. Unas flechas. Y en el medio. También otra flecha. Y al lado. Otras flechas. Lo que haces es. Vuelvo a explicar. Clickeas. Seleccionas. Clickeas. Tienes las flechas. ¿Ok? Luego que tienes tus flechas. Puedes clickear estas flechas. Como si fuera un. Volante de carro. Y comienzas a girar así. Gira, gira, gira. Tu volante de carro. ¿No? Es un ejemplo. Fibra. Ya. Vamos a poner que queda ahí. Medio torcido. No importa. Que medio torcido. Ya. Ahora dirán. ¿Y esto qué tiene que ver con lo otro? Mucho tiene que ver. Puedes quitar el relleno. ¿Cómo le quitas el relleno? Que he estado haciendo constantemente. A lo mejor no ha quedado claro. En la parte superior. Hay un pequeño. Rectángulo. Blanco. Para ser preciso. Con una línea roja. Que intersecta. ¿Estamos? ¿Me encuentras? Bien. Al darle clic en esta opción. Que está acá arriba. Te permite quitar. Si es clic izquierdo. Relleno. Si es clic derecho. Contorno. Y seleccionas en un color. Clic izquierdo. Con el piqué. Hace un momento. Relleno. Clic derecho. Contorno. Por lo que esto. Lo quita. Lo demás. Agrega. El color que tú. Eliges. Por ejemplo. Voy acá. Relleno. Azul. Relleno. Rojo. Relleno. Amarillo. Relleno. Naranja. Relleno. Relleno. Blanco. Relleno. Negro. Clic. Izquierdo. No quiero relleno. Voy a esta. Este símbolo. Es decir así. O esta cajita. Clic. Izquierdo. Relleno. Nulo. Sin relleno. ¿De acuerdo? O si gusta desinterpretarlo. Relleno. Transparente. Como tú decías. Interpretar. Ahora. Sin relleno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este objeto. Lo voy a apuntar aquí. Un poquito más por acá. Un poquito más por aquí. Ya está. Ahora ustedes dirán. Esto no se parece nada. A lo que está acá. Claro. No se parece nada. Pero para eso tenemos una solución. ¿Se acuerda que hace un momento. Hemos aprendido. Cómo transformar los objetos. Ok. Primero. Voy a aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a darle una anchura. Ok. La que tú veas. Adecuada. Yo le pongo uno. Creo que está bien. Y un color. Prefiero poner este verde. Ok. Este verde. Nuevamente. Repito. Que veo que resalta. Al menos a mí me agrada ese verde. Espero que se pueda ver. Si no le pongo un poquito más de anchura. Para que resalte. Ya está. Ok. O si no resalta bien. Puede ser un amarillo. O puede ser un azul. Bueno. En contexto. La idea. Un verde. Para ser neutral. Creo que mejor. Ya está. La idea es que se vea esto. A ver. Voy a cambiar el color nuevamente. A ver. Por aquí. Espero que se vea. Luego. Que hemos creado la forma. Que hacemos. Clic. Derecho. ¿Qué te permite hacer clic derecho? Elegir. De tantas opciones. Y tomar. Como ejemplo. Convertir a. Curva. Ok. Convertir a esa curva. Ahora sí. Puedes ir. A la herramienta. Forma. Hemos practicado. Que la herramienta. Forma. Que permite hacer. Tomar de un nodo. Y poderlo. Modificar. Se dan cuenta. Que la línea. Estaba torcida. Ahora ve. Como quedó derechito. Clickear. Ir por acá. Esto que estaba torcido. Miren. Como se está. Alineando. Y por acá. Miren. Como se está. Alineando. Se dan cuenta. Ahora. Yo recomiendo. No es obligatorio. Al menos. Mi recomendación es. Siempre que hagas. Este trabajo. Trata de trabajarlo. De acuerdo. Con la línea. Más fina posible. Ok. No se preocupe. Si no se ve. Voy a cambiar acá. De color. Y voy a acercarme. Más por acá. Ok. Voy a acercarme. Si ese color no se ve. Voy a buscar. Voy a acercarme por aquí. A ver. Naranja. No ayuda. Absolutamente nada. Este. Verde agua. Bueno. Ok. No me ayuda. Porque está demasiado fino. Ese es el detalle también. Ahora sí. Quiero que lo recente un poco mejor. ¿Cuál es la intención de acercarme? Vuelvo a seleccionar forma. Hemos trabajado ya. Lo que quiero es alinear lo mejor posible. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Voy a tratar de alinear lo mejor posible. Voy a tratar de alinear lo mejor posible acá. Lo mejor no está tan bien. Vamos a probar el otro lado. Ok. Vamos a ir a este lado. De aquí. Y por acá vamos a probar. A ver. Clickeamos por aquí. Y clickeamos por acá. Ya está. Creo que está mejor. Esto de acuerdo al gusto visual de cada uno. Si falta y sobra. Tranquilamente. Puedes clickear en el nodo. Y usar flecha direccional. Como ven. Estoy bajando. O flecha direccional. Para subir. ¿De acuerdo? A ver. Sigue bajando esto todavía. Ahora sí. Respondió. Algo lento. Pero ahí está. Está procesando la información. Ok. Ahí está. Que procesa. Que procesa. Que procesa. Y ahí va. Listo. Me parece que está más alineado. Me parece que sí. Ahora. Ya está. Voy a disminuir. ¿Qué es lo que he hecho? Para que se pueda distinguir lo que estoy realizando hasta el momento. Básicamente he hecho esto. Mire. Voy a ponerlo en relleno. He hecho esto. Ahora. Si queremos que en sí esté muy, pero muy parejo. Sería también recomendable. ¿De acuerdo? Hacer algunas modificaciones. ¿Como cuál? Bueno. Como un valor agregado. Recomendería esto. Selecciono. Selecciono. Clic nuevamente. Ponemos en práctica la prendida. Vamos a rotar. Ya está. Con la intención de parejarlo lo más derecho posible que se pueda. No es parejado lo más derecho posible. Vamos a ver aquí. Está alineado. Parece que sí está aquí. Por aquí. Lo llevo. Ok. Y comienzo a medir la línea del trazo con la línea del aire. Me parece que sí está alineado de modo uniforme. Me parece que sí. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es algo que yo en lo personal hago a mi criterio. Esto depende de ustedes. Si gustan hacer este proceso. Si gustan dejarlo como estaba. No complicarse con este paso de volverlo a sacar. Volverlo a poner. Nuevamente volverlo a alinear. Bueno. Yo en lo personal sí. Me gusta exigir esto. Que salga bien. Que esté alineado uniformemente. ¿De acuerdo? Esto queda a gusto personal. No está obligado a que tengan que hacer dibujo tan personal. Perfeccionista. Eso depende de cada. ¿De acuerdo? Si le parece que está bien su trazo. Queda. No hay ningún problema. Porque aquí el detalle va a ser para volver a poner su lugar. Hay que tener una paciencia en rodar esto. Bien. Dejando este pequeño ligero detalle. Vamos a hacer esto. Ya tenemos nuestro rectángulo. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Voy a bloquear por un momento este rectángulo. Ok. Y procedo a hacer un par de círculos. Para que un círculo no te salga de esta manera. O de esta manera que no es lo que queremos. Salga la tradición. No es lo que queremos. Hay que presionar la tecla control. ¿De acuerdo? Control. Cuando presionas control y diseñas. Te va a salir un círculo perfecto. Ok. Ahí está el círculo perfecto. Muy grande. Revisado. Ok. Listo. Ahora que tienes tu círculo. Con qué herramienta vas a trabajar selección. Y para tener selección al alcance. ¿Qué haces? Presionas barra espaciadora. Ahora sí. ¿Qué haces? Nuevamente. Estos cuadraditos se llaman nodos. ¿Y qué permiten hacer? Que sea más pequeñito. Que sea más grandecito. La forma que tú vas a trabajar. Que vas a diseñar. Que vas a crear. Que vas a generar. Ok. Entonces. Toma de tus nodos. Y vas acá aparejando. Aparejando. Para que llegue a la forma deseada. ¿Sí? Y así vas. Tratándolo por aquí. Tratándolo por allá. Está. ¿De acuerdo? Si te convence. Por aquí. A mí no me convence. Parece que falta un poco. Más para este lado. Mucho. Por aquí voy aquí regularizando. Creo que ahí estaría bien. ¿De acuerdo? Vas buscándole la forma al círculo. Ok. Ya está. Listo. Ya tengo un círculo. Ok. Acá lo confirmo. Ahí está el círculo. Ok. Confirmado. Entonces. Seleccione el círculo. Y lo que voy a hacer es. Presionar la tecla Shift. ¿Qué sucede cuando presiono Shift? A ver. Les explico aquí. Control hace esto. ¿Vale? Ahí está Control. Tengo mi círculo. Amarillo. ¿Qué pasa cuando presiono Shift? Y tomo de un nodo. Miren. Voy a hacer que. Se copie el círculo. O el círculo se achique. Pero viene la parte central del principal. Ok. O se puede agrandar. Desde el punto central. Del mismo. Elixir. Miren. Que sea más grande. O más pequeño. Que lo que quiero hacer es ello. Es empequeñecer de ello. Ok. Ya está. Pero yo no quiero que se quede así. Ahora vamos a ver. Empequeñecer bastante. No. Yo no quiero esto. Yo quiero que se empequeñezca. Con Shift. Pero que sea una copia. Que la copia. Que se realice. Esté centrado. Y más pequeño. Pero a las dos. A la vez. Pequeño y centrado. De una vez. Entonces. Estoy con Shift. Y lo que voy a hacer es clic derecho. ¿Qué hice con clic derecho? Generé una copia. Copia. ¿De acuerdo? Repito. Mire. Tú tienes un círculo. Presionas Shift. Shift te permite reducir o maximizar y que estés entrado. Pero. Si no presionas clic derecho. Se va a volver esto. Yo no quiero esto. ¿De acuerdo? Tal caso. Les diría. ¿Saben qué? Agarra la herramienta círculo. Control. Dibújame otro círculo. Ponle otro color. Y seleccionalo. Y busca la manera de alinear el medio. ¿Ok? Como esto. ¿Sí? Mire. Menudo trabajo que se van a hacer. Alineación por aquí. Alineación por allá. Yo no quiero esto. Demasiado trabajo. ¿Para qué? Seleccionas. Con Shift. Repito. Tecla Shift. Mantén. Pulsado Shift. Micas. ¿Pasa esto? Sí. Pero yo quiero una copia. Yo también. Entonces. Estoy pregando Shift. Clic izquierdo. Sin soltar. Shift. Sin soltar clic izquierdo. Voy a agregar. Clic derecho. Entonces va. Shift. Izquierdo. Y le invito al derecho. Que también. Este aquí. Clic. Suelto todo. Y que genere una copia. ¿Por qué es una copia? Porque le puedes cambiar de color. Y ver la diferencia. ¿Quieres otra copia? Shift. Clic derecho. ¿Ok? ¿Qué puedes lograr con esto? Cosas muy maravillosas. Miren. Con Control. Un círculo perfecto. ¿Ok? Shift. Lo reduzco un poco. Clic derecho. ¿Ok? Ahora. Existe una herramienta que se llama repetir. Esta herramienta repetir. Se habilita con Control D. D de dedo. D de dedo. ¿Sí? D de día. Control D. Control D. Control D. Control D. Y repite. Y mismo. ¿Qué hace? Reducir. Y empequeñecer. Y empequeñecer. Hasta aquí queda. Y cuando empequeñece tanto. Mira. Aquí inteligente. Es el Control D. Que vuelve a repetir. Y miren. Que se vuelve algo. Súper. ¿No? Al menos para mí. Me parece algo bonito. Sé para ustedes. Pero esto es lo que hace el Control D. Repite lo que. ¿De acuerdo? Es como decía. El doble de uno. Dos. El doble de dos. Cuatro. El doble de cuatro. Ocho. El doble de ocho. Dieciséis. El doble de dieciséis. Treinta y dos. Y repites. Y repites. Y repites. Y repites. Y repites. La acción que se ha. Programado. Que se te ha orientado. Que se te ha guiado. Etcétera. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que conseguimos. ¿Sí? Entonces. En contextos. Y en resumen. ¿Qué es lo que hacemos? Control. Un elixir. Seleccionamos. Shift. Clic. No sueltas ni shift. Ni clic. Ya. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Quieres una copia? Correcto. Está shift. Está clic izquierdo presionado. Agregas. No sueltas ni shift. Ni clic izquierdo. Agregas. Clic derecho. Presionas. Miren que aparece un pequeño cuadrado. Que parece un dado. ¿No? Ahí está el punto del mouse. Con un pequeño cuadrado. Que no es una ventana. Sueltas todo. Bueno. Conté. Demasiado empírico. Y pues se distorsiona todo. Tampoco es el punto. Cliqueas. Cliqueas. Reduces. Clic derecho. Yo te recomiendo. Primero. Suelte el mouse. Y al final. Suelta. Clic. 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 Que si no sueltas shift. Mira lo que pasa. Si suelto primero shift. Esto se distorsiona. Y si por aquí. Por allá. Y esto queremos. No. No queremos. Entonces. Recomendación. Presionas shift. Y haz con el clic. Lo reduces. Está correcto. Listo. Clic derecho. Levanta los dedos del mouse. Y después. Presiona el shift. Repites. ¿Ok? Copias. Sacas. Retiras los dedos del mouse. Y después. Resciende el shift. Porque si no haces este proceso. Y retiras primero. El dedo de pulsar shift. Va a pasar esto. Mire. Hasta aquí. Está bonito. Retiras. Y mira que pasa. ¿Queremos eso? No. Entonces. Primero. Aquí. Izquierdo. Y derecho. Duplicas. Retiras. Sus dedos del mouse. Y después. Retiras el shift. Y ya consiguió el objetivo. Pero si primero. Retiras el shift. Se va a mover. Se va a ir a cualquier lado. Va a salir cualquier cosa. Menos lo que se desea. ¿Ok? Entonces. Tengo aquí el círculo grande. Presiono shift. Reduzco. A ver. No se deja ver. Creo que no seleccioné bien ello. Vamos a ver otra vez. Clic por aquí. Shift. Reduzco. Ahora sí se ve. Ya reduje. Un poquito más. Clic. Derecho. Suelto los dedos del mouse. Suelto el shift. Y ya está. ¿Ok? Ahora. Si queda un poquito más. Un poquito menos. Bueno. Shift. Nada más. Reduces un poquito. Pero acá ya no uso clic derecho. ¿Por qué? Porque yo no quiero duplicar. Yo simplemente quiero parejar. Porque a lo mejor. Por algún lado. Algo no está bien. Puede ser. Listo. Ahora. ¿Qué hago? Pues. No hay problema. Puedes hacer esto. Puedes mover tu círculo por aquí. Por allá. No hay ningún problema. Le pones color. Le pones color. Por ejemplo acá. Un amarillo. Verdoso. Denomina ello. Y esto. Por aquí. Que sea un color black. Color negro. Ok. No importa que sea desordenado. Porque tranquilamente. Puedes dibujar. Cada círculo independiente del otro. ¿Por qué? No es obligatorio. Solamente es un tips. Aquello que recomiendo usar shift. Bueno. Vamos a suponer que cada uno dibujó. Un círculo primero. Y el otro después. Y cada uno está por su lugar. Ok. Seleccionas tus círculos. Y vas a alinear. Al centro horizontal. Y después al centro vertical. Ya está. Listo. Es otra opción. Más empírica. Lo más profesional. Es usar shift. Pero el objetivo. Es lo mismo. ¿Verdad? Ya está. Entonces. ¿Qué hacemos con ello? Yo recomendaría. Que después que has hecho este proceso. Vas a esta herramienta. Que está arriba. Que se va a visualizar. Va a aparecer. Siempre y cuando tengas dos objetos. A más seleccionado. Ok. Entonces vas a ir acá a soldar. ¿Qué hace soldar? Unir. ¿Queremos unir? No. Vamos al costado. Se llama recortar. ¿Qué hace recortar? Recorta un segmento de un objeto. Mediante la forma de otro objeto. Una vez que has hecho el recortar. Puedes tomar el círculo de medio. Borrarlo. Y mira lo que tienes. Justamente esto. ¿No? Justamente esto. Ahora sí. Puedes llevar tranquilamente tu círculo aquí. Ya está. Opción A. Opción B. Seleccionar ambos objetos. Alinearlo a la parte central y media. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Genial. Y ahora podemos hacer esto. Tomar el círculo. Lo llevamos a este lado. Y lo centramos lo mejor posible por aquí. Ahí va. Ahí va. Lo vamos a centrar. Ya está. Y aquí lo voy alineando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, si nos parece bien, lo alineo al contorno del E. De la E. Ya está. ¿Pueden ver ahí? Esto queda a gusto de cada quien. ¿De acuerdo? La alineación que sea un poco más para aquí, un poco más por ahí. Eso queda a gusto de cada quien. Lo que quiero es esto. Llegar a ese punto. Seleccionar el círculo que lo voy a cambiar de color. Un naranja. Y esta barra que está bloqueado. Recordamos que hemos bloqueado. Lo voy a desbloquear. Y también lo voy a convertir en naranja. Ahora, voy a seleccionar esta barra. Shift. El círculo. También. Vamos a ver que nuevamente se habilita estas opciones. Y la primera se llama soldar. Voy a soldar. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Selecciono los dos. Los muevo. Y he conseguido esto. El símbolo de no estacionar. Ahora, si le parece. Este le puedes poner el color que tú deseas. Y este, el color que tú quieras. Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, con ello, hemos conseguido nuestro respectivo símbolo de no estacionar. ¿Ok? Ya está. Luego de ello, recomiendo que lo agrupe. ¿Sí? Ya está. Ahora, para finalizar, hacemos algo mucho más sencillo. Vamos al rectángulo. Quieramos un rectángulo. ¿Ok? Ahí está el rectángulo. Una vez que hemos generado nuestro respectivo rectángulo. ¿De acuerdo? Únicamente vamos a hacer este ligero cambio. Nada más. ¿Ok? Acá vemos estas opciones. Están en cero. Ok. Vamos a hacer esto. Seleccionamos el rectángulo. Y le ponemos acá. La medida que se adecue para que los bordes estén redondeados. Ni más, ni menos. ¿Ok? Ya está. Listo. Ahora procedo a moverlo a un lado. Para que puedan ver qué es lo que se va a hacer acá. Muy sencillo. Tengo un rectángulo con sus bordes redondeados. Le pongo un relleno blanco. Repito el proceso de antes. Clickeo. Shift. Y va. Ok. Y luego clic derecho. Y lo cambio de color negro. Repito lo aprendido. Shift. Lo reduzco un poco. Y derecho. Y lo vuelvo blanco. Se acabó. Selecciono. Agrupo. Si ve. Es básicamente todo lo que hemos aprendido. Poner en práctica. Selecciono los dos. Alinear al centro. Al medio. ¿Qué pasó aquí? Algo muy sencillo. Que este objeto. Está. Voy a hacer esto. Este objeto está. Detrás de él. Entonces. Primero. Vamos a seleccionarlo. Y enviarlo. Ordenar. También hemos aprendido hoy día. Detrás de él. Ahora sí. ¿Ven cómo cambió la historia? Hemos aprendido a ordenar. Lo vuelvo a seleccionar. Y lo alineo nuevamente. Centro horizontal. Centro vertical. Lo agrupo. Porque si no se va a mover todo. Y se hace un desorden. ¿Ven? Y vean. Hemos obtenido nuestra forma. Esto lo desbloqueo. Bye bye. Y acá está. ¿Se dan cuenta? Que simplemente para hacer este rectángulo. He repetido la técnica que enseñé. ¿Cuál es la técnica? Vamos a ver. Control. Creas tu rectángulo. Ya está. Selección. Le pones unos bordes redondeados. De acuerdo a tu criterio. Listo. Shift. Flechita. Bajas. Clic. Shift. Flechita. Clic derecho. Duplicas. Queda. Ponle el color que tú prefieras. Y asunto arreglado al tema. ¿Ok? Acá aquí en poner el color que tú veas. Preferencial. Que sea de tu agrado. Eso quiere decir que al del medio no le puse color. Ahora sí. Se dan cuenta. Ahí tienes tu pequeño recuadro. Así de sencillo. Así de simple. Tienes tu recuadro. ¿Por qué agrupo? Porque si tú mueves. Mira. Se va a poner esto así. Y va a ser todo un desastre. Y no sé qué será esto. Bueno. Este es un desastre. Para que esto no se vuelva un desastre. Y tengas que volver a alinear. Al centro horizontal. Como al centro vertical. ¿Qué recomiendo hacer? Agrupar. Cuando tú agrupas. Vale. Todo se mueve. Como si hice una sola instancia. Claro. Esto se mueve porque no está bloqueado. ¿Sí? Pero no se queda la E por aquí. El círculo por allá. Un rectángulo por aquí. El otro rectángulo por allá. No. No se queda todo dispersado. Simplemente se queda de modo organizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces con este breve ejemplo que hemos realizado el día de hoy. Estamos sin a nuestra respectiva sesión de clases del día de hoy. Este es el ejemplo que queda como práctica. Que ustedes van a realizar. Gracias a todos por su atención. Hasta la siguiente sesión de clase.